Con mayor difusión a lo largo y a lo largo de toda nuestra América Latina, jóvenes y viejos desde Nueva York hasta Chile se han enamorado con un bolero con música de fondo, utilizándolo como un transmisor de las manifestaciones fíricas más sublimes y más cursis al mundo. El bolero nació en 1885 en Cuba, como un heredero de dinero español, pero con sus propias características musicales. En la actualidad, el bolero ha ganado nuevamente espacios en el trabajo de intérpretes que han descubierto la capacidad del bolero para transmitir vivencias y sentimientos amorosos que los otros géneros no tienen. De esa manera, el bolero sigue vigiendo y ocupa un lugar importante, tanto en el campo de la música como en lo cotidiano de un corte famoroso. Veamos el bolero. Gracias. 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 Gracias.